Impecable con Manuel Rivera Buenas noches, Impecables Radio Escucha. Buenas noches a ti que sintonizas por Neon 89.3 FM y a ti que accedes a través de la web en impecablesradio.com Gracias por la sintonía. Ahora recibirás información clasificada como netamente impecable. Saludar, en esta ocasión lo voy a hacer diferente. Primero quiero saludar a Fico Núñez, que no he terminado mi saludo y ya él está conectado a Facebook Live. Hermano Fico, un fuerte abrazo para ti. Esperando militarmente. Sí, señor. Desde Santo Domingo hacia la Florida. Fico, qué bueno que estás en sintonía con nosotros. Ya estamos preparando el azueto de Navidad, Fico, para irte a buscar con un perico ripiao al aeropuerto. Así que si no te gusta el perico ripiao, dilo ahora que cambiamos. Te podemos llevar una bachata o una salsa. O un merengue, ¿por qué no? Claro. Gracias, Fico, por estar en sintonía. Y a ti te saludo primero porque, de verdad, qué bueno que te veo en sintonía desde que iniciamos la transmisión. Bueno, pues, agradeciendo la sintonía de nuestra audiencia, también comentarle que ahora van a recibir esa información clasificada como netamente impecable. En redes sociales, síguenos en arroba impecables radio y personalmente arroba manuelrivera rd. Agradecer la presencia de Evelyn y Emanuel que están aquí ya con nosotros. Evelyn, ¿cómo va tu día? Hola, Manuel, Emanuel. A ustedes que están siempre en sintonía con nosotros, muchas gracias por siempre estar ahí, ¿verdad? De lunes a viernes, aquí en Impecable Radio por Neon 89.3. Yo feliz y contenta porque, verdad, inicio del fin de la semana laboral, deseándole toda una semana positiva, con buena energía, buena vibra para todos ustedes. Esperando que el fin de semana la hayan pasado sumamente bien, como cada uno de nosotros la pasó, gracias a Dios. Y recuerden nuestros números de cabina, 809-539-8930. Libre de costo desde su celular, 1-809-242-83. Si está también fuera del país, puede llamarnos al 1-866-895-1837. Nuestras redes sociales disponibles para ustedes, la mía, Evelyn Soto, Instagram. Es la red que más utilizo. Pueden acceder y chequear, ¿verdad? Todo lo que yo posteo para ustedes. Evelyn on the score Soto en Twitter, Evelyn on the score Soto en Snapchat, y, obvio, Evelyn Soto en Facebook. Ahí están mis redes sociales para ustedes. Emanuel, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, contento, de verdad, de poder iniciar. De verdad, ustedes me hicieron falta todos. Sí, pero sábado y domingo. Sábado y domingo me hicieron falta. Cuando tú necesites algo, tú nos llamas a desayunar, normal, lo que sea. En sus diferentes actividades muy divertidas y, de verdad, yo también, obvio. Entonces, no sé, me hacía falta estar aquí en el programa, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Bueno, aquí yo estoy también, contento, de verdad, para poder conectar con nuestra gente que sintoniza a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, como decía Manuel, y, por supuesto, a través de Neon 89.3 FM para dar paso a esta conexión que cada semana tenemos con ustedes que se llama Impecables Radio. Recordarte que también puedes conectar con nosotros a través de la web en impecablesradio.com, manuelriverard.com, atención, la página manuelriverard.com. Colgamos contenido impecable en nuestra página para que usted, pues, pueda aprovechar esas informaciones que están allí. Y, por supuesto, a nivel de jaina.com, domiplay.net y la interactiva.com, emisora digital diseñada para móviles. Saludos a nuestro queridísimo Obandy Camilo, que estuvimos en un compartir, no pude estar con él, en la transmisión histórica que tuvimos el viernes pasado, Manuel, ¿verdad? Sí, señor. Desde Cleaner Studios, Auto Detailing, pero qué bueno que estamos aquí para conectar. Luxury Cars and Detailers. Correcto. Tú le pusiste el sufijo. No, no, lo que pasa es que tú sabes, realmente, Cleaner Studios, miren, bueno, eso vamos a hacerle en válvula. Sí, más adelante. Más adelante, continúo, hermano. Sí, no, hermano, y nada, saludar a nuestra gente y que aprovechemos lo importante de esta semana, ya que estamos en la fase final o la semana final del mes de octubre y estamos en plena Navidad, en plenos movimientos y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, Manuel, la verdad que sí. Es así, definitivamente un contenido impecable, amigos oyentes, hoy lunes 23 de octubre. Tenemos muchas informaciones importantes, vamos a estar tratando nuestro segmento de marketing y comercio. De igual forma vamos a compartir con el doctor Paulino Duarte el segmento prevención jurídica. Mucho contenido y hoy vamos también a ceder, a vivir, a experimentar la transmisión de la NBA en vivo. Así que no pueden perderse todo este contenido que tenemos preparado para ustedes como impecable radio de 7 a 8 de la noche hoy, pero luego de ese horario entra la transmisión en vivo de la NBA solo en el día de hoy. Ya mañana, como no hay transmisión, volvemos en horario habitual de 7 a 9 de la noche, que es nuestro horario habitual. Como una cortesía, ¿verdad?, de nuestros amigos de JJ Sport y la transmisión de juegos de la NBA. Pero mucho, mucho contenido interesante tenemos para ustedes. Vamos a iniciar porque de verdad esto pica y se extiende. Lo que toca a continuación es válvula de escape. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.